Éxodo capítulo 17, desde el verso 8 en adelante, dice Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Decí conmigo, salgo a pelear. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Decí conmigo, habrá guerra de generación en generación. Un segundo pasaje está en Deuteronomio capítulo 25, desde el verso 17, dice, Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Miralo al que está al lado tuyo y decís, no lo olvides. ¿Cuántos vimos alguna vez alguna carrera? ¿Cuántos participamos de una carrera? Estaba mirando los otros días, a mí me gustan las carreras de Ironman, que son varias disciplinas juntas. Entonces comienzan por natación y después salen del agua, después que nadaron no sé cuántos kilómetros, salen, se suben a una bicicleta y empiezan a andar en bicicleta. Van y van y van, kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y se bajan de la bicicleta y tienen que subir toda una montaña. Bajan a montaña y tienen que correr en una pista y apenas algunos llegan. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando las disciplinas, algunos son más fuertes nadando, otros son más fuertes con la bicicleta, otros son más fuertes corriendo. Pero todo esto hace que el que va primero busque superarse. El que va primero quiere mejorar, va administrando el tiempo. Che, ¿cuántos atletas? Me dijeron que los jueves hay muchos atletas acá. Facha de atleta tenemos, por lo menos. Entonces, pero hay algo que el primero hace. No se distrae con nada. El primero corre, 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 corre. Y están los que están al lado del camino. Hola, hola. Y el tipo, ni la hora. Decirle al que está al lado tuyo, perdóname si no te saludé, voy primero. Ah, elegante esa, ¿eh? Así es, no me saludaste. ¿De qué te la das? Es decirle, justo el pastor está predicando eso. Entonces, ese es el primero. Levantá tu mano y decí conmigo. Los primeros se sienten con la capacidad de alcanzar la meta. El que va primero piensa cómo llegar. Piensa en regular sus fuerzas. Piensa en mejorar los pasos. Piensa en mejorar la técnica. Piensa, comienza a recordar todo el entrenamiento. Y tiene fija. Mírala ahora. Está calculando si está en el récord. Cómo puede mejorar. Esa es la mentalidad del primero. Ahora, ¿cuánto queremos saber qué pasa atrás? Los que van atrás. No sé si vale la pena seguir. No sé. Total, ya no gano yo. ¿Mejorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llegar un poquito antes? Igual llego último mejorando y todo. Y están. ¿Viste que el primero la saluda? No te da ni la hora el primero. Los últimos. Hola. Hola. Nos sacamos una foto. Pero vos estás en carrera. No importa. Igual no pasa nada. Pero seguí corriendo. Vení. Una selfie. Una selfie. Está en la carrera. Pero no valora la carrera. Se distrae. Levantá tu mano. Hay que decir conmigo. Los últimos. Sienten que llegar a la meta. Es lo peor que les puede pasar. Oh. ¿Cuánto falta? No. Cacho. Vení. Levantame por acá. No. No. Pero tenés que llegar. No. ¿Para qué? No. No. Sienten que tener que alcanzar el objetivo. Es una carga. El primero dice. Yo esta carrera la termino cruzando la meta. El último dice. Yo esta carrera no me interesa cruzar la meta. Todos largaron. Pero en la carrera empiezan a manifestarse los espíritus de cada uno. ¿Me están entendiendo acá? Porque en toda carrera cuando vamos a alargar esos dos espíritus están dentro de nosotros por naturaleza. ¿Cuánto recuerdan comenzar un proyecto? ¿Tenías ganas sí o no? Espíritu de conquista. No te salió bien un día. No te salió bien dos días. No te salió bien un mes. No te salió bien. Así que se muera. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Y de dónde salió eso? Estaba. Estaba. Por eso cuando te van bien las cosas es más fácil creer en Dios. Cuando vos sos bendecido, cuando todo te va bien, es fácil congregarte. ¿Cuántos ganadores hay acá? La historia más linda la escribe los que dan vuelta al resultado. Y en esta noche quizás viniste pensando y sacándote selfies innecesarias. Distrayéndote con un montón de cosas y quizás queriendo abandonar la meta. Te vas a ir de este lugar con el espíritu del ganador. Y vas a decir, yo en esta vida voy a alcanzar mi meta. Voy a ganar. Vine para dar vuelta los resultados. Amén. Decí conmigo, la vida es una carrera. ¿Cuántos morimos por mañana levantarnos bien temprano e ir a trabajar? ¡Qué lindo! No veo la hora. Mañana es viernes, no veo la hora que llegue el lunes para empezar de vuelta. Ahora viene que el jueves ya no se llama jueves, pre-viernes. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar. Hay un sentido en todo esto. Disfrutá, liberate, sacate los compromisos. Hay un espíritu que te dice, ¿por qué? Porque tener que cumplir con las obligaciones, con nuestros roles, demanda, compromiso y vocación. Y estás en una carrera. Levanten la mano a los papás. No es fácil esa carrera. Pero vos no podés bajar y decir, abandono la carrera. No me interesa ese papá. No podés. Y qué bueno si vas primero. Pero qué difícil es llegar a la meta como papá cuando vas último. Y cuando digo papás, también mamás. Cuando sentís que todos te pasan y que todo lo ideal está kilómetros adelante tuyo. ¿Me están entendiendo? No podés. Tenés que seguir corriendo. Porque la vida es una carrera. Los proyectos son una carrera. ¿Cuántos alguna vez empezamos algo y quedó allá no sé hace cuánto? ¿Te pasó o no te pasó? Esta noche te vas a ir con ganas de ir a la historia y de pensar, ¿y por qué no volver a intentarlo? No, pero ya pasaron muchos años. Pero hoy algo se da vuelta. Algo se va a dar vuelta. No lo descartes, te pido por favor. Y quizás esto es lo que acabo de tirar. Algunos van a decir, no se me había ocurrido. Es que Dios te va a traer la historia. Porque si Él te hizo nacer, es para que corras la carrera de la vida y termines como ganador. Termines como ganador. El apóstol Pablo dice, he corrido, he batallado, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo? Todo lo que me pasó, le pasó a todo el mundo. Pero quiero decirle una cosa, cuando guardás la fe, terminás ganador. Decí conmigo la carrera de la familia. Los roles en la familia quizás están distantes, pero no se pueden abandonar. Levanten la mano todos los que son hijos. Hay algunos que no levantan, no sé qué ver. Vos no podés renunciar, yo no soy hijo. No, seguís siendo hijo. Pastor, usted no sabe cómo me trataron mis viejos. Yo más vale olvidarlos. Entiendo que te sentís último. Así todo. Por más que quieras olvidar a tus viejos, seguís siendo hijos. Y la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vas a vivir muchos años. ¿Cuánto queremos vivir muchos años? Ahí entramos en un conflicto. Porque por un lado tenemos mil cosas que reclamar a los viejos, pero por otro lado queremos vivir mucho. Por un lado queremos llegar a la meta, pero el otro lado nos sentimos últimos. Decí conmigo, la carrera espiritual. Esa es otra carrera. Hay mucha gente que dice, yo no creo nada en eso espiritual. Eso no hace que seas libre de la realidad que en tu vida hay dos naturalezas. En nuestra vida hay una naturaleza que es espiritual. Estaba viendo un testimonio estos días en la televisión de una chica que entró en depresión y comenzó a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y cuando comenzó a comer, para lastimarse, para tapar ese fracaso que ella estaba viviendo, empezó a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. Y engordó 35 kilos. Era una chica que promediaba los 55, 58 kilos. Y empezó a comer, a comer, a comer, a comer. Y llegó casi a pesar 100 kilos. Cuando se dio cuenta de esa realidad, se mira al espejo, ahora se empezó a deprimir porque estaba gorda. Y comenzó a escuchar voces que le decían, no comas, no comas, vas a ser flaquita, no comas, matate. Y los padres decían, ¿cómo podemos solucionar? Y ella no quería escuchar a los padres, no quería. Y la mamá estaba mirando la televisión y un pastor dice, todo aquello que no lo puedas manejar desde tu mundo natural, entregáselo a Dios porque Él toma control de todo. Y esa mamá le cree y le dice, Señor, yo no sé lo que le pasó a mi hija, pero fue de un lugar a un extremo, ahora está yendo a otro y la voy a perder. Y dice que esa hija, cuando ella, esa mamá, termina de hacer oración, la hija viene y dice, mami, quiero que me lleves a la iglesia. Y la lleva a la iglesia y cuando el pastor se está predicando, cae el Espíritu Santo sobre su vida. Y comienza a ordenar todo su interior, comienza a sacar todas las amarguras, todas las decepciones, todas las historias difíciles y comienza a traer paz a su corazón, libertad a sus pensamientos. Y esa chica recuperó su peso y cuando le mostraban las fotos fue algo extraordinario. Porque vos puedes ser que un día experimentes lo que en la vida es ser último. Pero yo quiero decirte una cosa, en tu naturaleza, en tu interior, hay un espíritu que le pertenece a Dios y esa es tu conexión con Dios. Y si tu lado natural, tu lado humano, tu lado de límites, sentís que vas último y empieza a afectarte, esa es tu relación, es tu conexión secreta que le puedas decirse en esta noche, Señor, todo lo natural ya lo hice, no puedo cambiar, no puedo, Señor, ganar un paso, pero yo te lo entrego a vos. Y vas a sentir en esta noche como Dios a través de su Espíritu Santo va a tomar control, va a tomar, te va a dar paz y cuando salgas los próximos días vas a ver que empezás a tener fuerza y vas a empezar a dejar de ser último, última y vas a pasar a uno, a otro, a otro y en menos del tiempo que te imaginás, te veo en el primer lugar, camino a tu victoria. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen y a su semejanza. ¿Vos te lo imaginás a Dios peleando los últimos lugares? Jamás. Dios puso en el hombre, decí conmigo, naturaleza divina. El hombre era inmortal. El hombre podía estar en muchos lugares en cuestión de instantes. El hombre podía estar en los lugares donde hoy es imposible. Podía estar en el hielo, podía estar debajo del agua, podía estar en todo. Dios le dijo, esta es la tierra, esta es la creación, te la doy para que gobiernes y sojuzgues. Y el hombre tenía esa capacidad. Ahora, el enemigo sabía lo que Dios había puesto en el hombre. Y que hace, busca hacerlo caer. Y a través del pecado, el hombre cae. Decí conmigo, ahora es una naturaleza caída. De una naturaleza divina, ahora pasa a una naturaleza caída. Y ese es el estado de hoy que tenemos. En lo natural, es una naturaleza caída. Tenemos límites, nos enfermamos, nos duele, tenemos bronca, tenemos ganas de abandonar. Tenemos ganas de tirar todo, tenemos ganas de... ¿Por qué? Porque en la naturaleza caída, cuando se manifiesta el último lugar, comienza a haber crisis. Pero, pero no es lo que Dios pensó. Cuando Dios nos creó al hombre y a la mujer, Él nos soñó con un destino ganador. ¿Me están entendiendo acá? Entonces ahora, cuando yo encuentro a Dios, se activa el destino que soñó Dios para mí. Por eso es muy importante que toda cada persona que nació, mientras dure su vida, tenga un encuentro con Dios. No me están entendiendo. ¿Sabés para qué naciste? Ay, para vivir 80, 100 años. Eso es salir ante último. No es perder la carrera, pero no es... Vos y yo nacimos para en vida tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecamos, estamos fuera del destino de Dios. Estamos fuera de la gloria, fuera del podio, fuera de la conquista, fuera de ser ganador. Porque el pecado te deja fuera. Dios te soñó ganador, pero el pecado no solamente te baja del podio, te deja tirado a mitad de carrera. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero cuando yo me encuentro con el que soñó conmigo para que yo naciera. Por eso muchas veces, ¿cómo podés explicar? Mis viejos me trataron de abortar. Mis viejos me quisieron matar. Mis viejos me abandonaron. Yo no lo conozco. ¿Y por qué rayos hoy estás acá con paso en el corazón? Porque encontraste al que te soñó nacer. Y ese que te soñó a vos y me soñó a mí, nos soñó ganadores. Y el enemigo sabe que cuando Dios sueña y encuentra a quien le cree, el sueño y el encuentro hace posible las realidades. Y si en esta noche te está costando vivir, será que hay que encontrarse otra vez con Dios y decirle, Señor, te doy gracias porque me soñaste que nazca. Pero ahora necesito hacer algunos ajustes en mi vida. Porque no solamente quiero vivir, quiero ganar. Quiero ganar. Ya gané la vida eterna porque me encontré contigo. Pero ahora necesito que todo lo que vos soñaste para mí, empiece a cumplirse. Empiece a cumplirse. Y eso es lo que el enemigo sabe. Y en esta noche, la sabiduría no va a ser del enemigo, será la sabiduría de Dios. Será el sueño de Dios. Será las ganas de Dios. Yo estoy hablando a la gente que nos hemos sentido en el último lugar. Lejos de la punta. Lejos de la meta. Cualquier cosa me distrae. Cualquier cosa me enoja. En cualquier cosa pienso. Pero declaro en el nombre de Jesús que te vas a ir de este lugar. Pensando en la meta. Concentrado en crecer. Concentrado en mejorar. Concentrado en volver a recuperar el primer lugar. Porque el que te hizo nacer, te soñó y te trajo en esta noche. Y miren cómo es la historia. Desde que está Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tuvieron? Muchos. Pero los dos primeros, ¿cómo se llamaron? Caín y Abel. ¿Quién era el mayor? Caín. Cuac. Caín y Abel. ¿Quién era el menor? Muy bien. Estamos mejorando. Caín. Nace. Es el mayor. Es el nene mimado. Es el nene que hace todo fiesta. Lo que nene quiere, nene tiene. ¿Cuántos papis recuerdan el? El primero. Pero nace Abel. Y cuando nace Abel, el que era el primero ahora se siente el último. Algo parecido a lo que nos pasa, ¿no? Y ahora empieza a tener celos. Y ahora Caín tiene, que es el primero, el primogénito. El primer hijo de toda la humanidad. Un galardón extraordinario. El primer puesto jamás removido. Ahora nace Abel. Y al tipo se le mete el espíritu del último, siendo el primero. Y Abel se le mete el espíritu del primero, siendo el segundo. Porque fue el primer hombre, el primer ser humano que entendió cómo llegar al corazón de Dios. Y acá hay una primera enseñanza. No te hace primero una posición en lo natural. Te hace primero tu búsqueda a Dios. Otra familia. Isaac y Rebeca, el hijo de Abraham. Tienen dos hijos. Esaú y Jacob. ¿Quién era el mayor? ¿Quién dice Esaú? Mirá, ahora están en duda. Levanten la mano. Esaú era el mayor porque salió primero. Levanten la mano. ¿Quién era el primero? No, perdón, era el mayor. Hasta ustedes me están... Pero si Esaú era el mayor, ¿quién era el primero? ¿Por qué? En el vientre de una mamá, cuando hay gemelos, el que nace primero es el mayor. Pero el primero en ser gestado, nace segundo. Mayor es el que primero nace, pero no es el primero en ser gestado. El primero en ser gestado sale segundo porque es gestado en la parte superior. ¿Me están entendiendo? Por eso, Jacob, en capítulo 50 de Génesis, cuando ora por los hijos de José, ora con las manos cruzadas. Bueno, eso es otra predica, tranquilo, no viene al caso. Pero está Esaú y está Jacob. Esaú es el primogénito. Otra vez, el primero. Esaú tiene las bendiciones a puerta. Esaú tiene derechos espirituales, derechos de bendición del papá. Y Jacob es el segundo. Jacob corre de atrás. Pero hay un día donde hay necesidad. El primero no le sale las cosas bien porque que va a ser primero no significa que no tengas problemas. Y que tengas problemas no significa que no puedas ser primero. ¿Cuánta gente con problemas hay acá? O sea que estás calificado para ser primero. Siempre asociamos que los problemas los tienen de atrás. Y no es así. Esaú era primero, era primogénito y tuvo un peor día. No cazó nada. Era cazador y no podía comer. Ahora, pregunto. ¿Ese chico había cazado antes? Sí, cazaba todos los días. Pero el primer día que no le va bien, ese día ya se siente frustrado. Y comienza a tener hambre. Y se le junta el hambre y la gana de comer. No, se le junta el hambre que es una necesidad física. Con pensamientos de menosprecio. Y cuando llega el hermano, el hermano agarra y sabe que ese día no va a cazar nada. Y prepara una vizcacha. Y cuando llega, me convidás. Y el segundo, que entiende de valores. Claro que te convido. ¿Me das tu primogenitura? ¿Me das tus derechos de ganador? Y el otro agarra y dice, ¿qué ganador ni ganador? Si me muero de hambre, ¿de qué me sirve tener lo que tengo yo? ¿Cómo? Ya está. Y no le dio un plato, le dio la olla. Porque mientras en lo natural, lo primero es lo que se ve. Y dice, en lo espiritual, los derechos te harán ganar. Quizás lo que estás viendo no sea lo que querés ver. Pero nunca renuncies a los valores ni a la palabra que Dios te da. Esaú nació primero, tenía derechos. Jacob nació segundo, pero tenía valores. Y en esta noche, yo no sé si naciste primero, naciste segundo o naciste último. No sé si en la carrera de la vida te va bien o mal. Si supiste lo que alguna vez te va bien, pero otras veces te va mal. Esta noche no te la vas a olvidar jamás. Jamás. ¿Cuánto estamos listos para lo mejor? Miren esta historia. Dice que estaban en Egipto, el pueblo de Israel. Están 430 años esclavizados. Empezando siendo primeros. Pero por olvidarse quienes eran, terminaron siendo esclavos. Y Dios le dice, ustedes no son últimos, no son esclavos. Ustedes son mi nación, son primeros. Los saca. Cuando los saca, los acompaña. Llegan al mar. Sienten que los egipcios vienen a buscarlos. Ahora que estaban en libertad, se sentían primero. La primera barrera, mar rojo. El enemigo de atrás se siente en último. Vamos a morir. ¿Vieron que como personas hoy estamos arriba, mañana estamos abajo? ¿Cuánto nos pasa eso? ¿Cuántos seres humanos hay acá? Nos va bien, estamos en la gloria. Aparece algo que no nos sale, ya está. Todo es un desastre, nos morimos, abandonamos todo. Esto era eso. Y Dios le dice, tranquilos, les voy a entrenar la mente para que siempre sean primeros. ¿Y qué hace? Si abre el mar rojo, otra vez son primeros y cruzan. Cuando cruzan, ven que son perseguidos, Dios cierra el mar rojo y saca al enemigo. Y ahora dice, no somos ni primeros ni últimos, somos únicos. ¿Me están entendiendo acá? Ahora somos únicos. No tenemos enemigos. Empiezan a salir. Cuando salen, cruzan la primera montaña y aparecen los gritos. Y dice, Moisés, Moisés, pará. Nos están atacando de atrás. ¿Qué pasó? Cuando van, la retaguardia, los últimos, están siendo atacados por Amalek. Este pueblo que eran los únicos, que no competían con nadie, algo que no estaba en sus planes, apareció. Un enemigo llamado Amalek. No pudo tocar. Ahora, miren lo que dice. Escuchen esto. 25, 18. De cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado. ¿Escucharon eso? Yo cuando leí esto digo, atacó a los débiles que iban detrás de Moisés cuando Moisés estaba cansado. Levantá tu mano y decí conmigo, una cosa es estar cansado y otra cosa es estar débil. El enemigo no atacó a los cansados. El enemigo atacó a los débiles. Porque vos podés, ¿cuántos hemos trabajado todo el día? Todo el día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que estés hoy acá. Porque viniste cansado de trabajar todo el día. Pero los amenes que recién escuché, los gritos que recién escuché, los aplausos que recién escuché, no es de gente cansada. Es de gente fuerte. El cansancio lo tenés, pero decís amén. El cansancio lo tenés. Pero sí, qué bueno eso. El cansancio lo tenés, pero decís, me tomo de esa palabra. El cansancio lo tenés, pero decís, yo quiero ser pastor. Cansado y todo, el enemigo no te puede. Habrá gente en esta noche. Gente normal. Gente que pasa todo el día esforzándose. Decí conmigo, en la vida natural nos cansamos. En la vida espiritual, ¿cómo se llama? No es cansancio espiritual, es debilidad. Vos en lo natural no podés ser, ay, no puedo más. Eso es cansancio. Pero en la parte espiritual, estoy cansado de servir al Señor. No, no, no. Cuando vos servís al Señor, más loco te ponés. Chequea al loco que está al lado tuyo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1, 18, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Te lo traduzco. A mí me encanta servir a Cristo porque me pone pila. Así que, ¿qué estás inventando? Sí, Señor. La palabra poder es dínamo. Y Pablo dice, cuanto más sirvo, más pila tengo. Y después dice, mientras esto se va cayendo, ¿cuántas tenemos experiencias paulinas? Mientras este hombre se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. Por eso no tiene que ver tu condición física. Tiene que ver mi condición espiritual. Y dice que Amalek no tocó a los cansados. Los cansados no iban últimos. Cansados y trabajados estaban primeros. Por eso trabajaban. Porque si vos querés lograr a tu meta, tenés que trabajar. Decí conmigo, se empeoró el mensaje. ¿Por qué estaban trabajados y cansados? Porque tenían una meta. Dios dijo que nos daba la tierra que fluye, leche y miel. Y yo le creo. ¿Por qué le creo? Porque me sacó de la esclavitud. Porque me abrió las puertas. Porque sacó mi enemigo. Vamos a trabajar. Pero había otro. Soy único yo. A mí el enemigo no me va a tocar porque no existe. El mar se lo... Quiero que podamos recorrer y entramos en la parte final. Estos tres versículos que van a ministrar a nuestro espíritu. Por favor, video ponelo. Romanos 6.12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Sabés lo que significa esto? Que hay dos naturalezas. ¿Te lo dije esto antes? Decí conmigo. Cuerpo natural es mortal. Pero tengo que cuidar. No afectar al espíritu. No permitan. No le des permiso. Porque Dios te soñó como un ganador. Pero el enemigo te va a hacer soñar estupideces. El enemigo sabe que aunque estés cansado. Pero creyendo en Dios, sos un ganador. Por eso va a buscar debilitarte. Y el enemigo sabe que aunque estés cansado. Un jueves a las 10 menos cuarto de la noche. Estás diciendo yo creo a esa palabra. Por eso no te puede tocar. Pero ¿sabés cómo va a querer tocarte? Metiéndote un pensamiento que afecte y debilite tu espíritu. El segundo pasaje, por favor. Miren lo que dice. Santiago 1.13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco el tienta a nadie. 14. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios y malos deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. ¿Sabés lo que significa esto? Soy único. A mí nada. A mí todo me va bien. Esta gente se creyó la Coca-Cola del desierto. Cuaca. Y se le metió un pensamiento tonto. Y esos pensamientos cuando le damos lugar nos van a hacer pensar cosas que no debemos. Nos van a hacer mirar cosas que no debemos. Nos van a hacer hacer cosas que no debemos. Y es ahí cuando ese deseo que está fuera de lo que Dios me dijo, le da luz a lo que Dios no quiere para mi vida. Y ahora vengo a la iglesia. Cansado como antes, pero débil también. Porque vengo a la iglesia porque, si no mi líder me llama. Pastor, debería, cuánto falta, otra vez a la iglesia. Hoy no voy. Hoy no, hoy tengo. ¿Vos sabés cómo se entrenan los que van primero? Los que van primero no salen de casualidad. Entrenan. Entrenan. ¿Sabés cuál es nuestro entrenamiento espiritual? Buscar a Dios. Orar. Qué lindo que esta noche estemos acá. Pero primeros, no es que no faltes a una reunión. Es que en la reunión y en casa pongas a Dios primero. Cuando en tu vida y en mi vida ponemos a Dios primero, seguro que vamos a ser primero. Pero si yo en lo natural hago todo, 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 todo. Pero en lo espiritual lo pongo a Dios último. Y pongo primero las pavadas, pongo primero los chismes, pongo primero los pecados, pongo primero eso, a eso voy a tener. ¿Me están entendiendo? Y por último, y vamos a orar, salimos rápido. Porque el que come y bebe para sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos, ¿qué? Débiles y enfermos e incluso varios han muerto. El enemigo se va a meter en tu vida espiritual con un pensamiento. No es tan así. Cuando enseñamos desde este lugar que nos guardemos para el sexo, para el matrimonio. Que si nunca tuviste, guardes tu virginidad, este viejo. Que si amás a Dios y querés salir primero y estás en pareja, que le pidas a Dios fortaleza, que regularices tu situación, te cases y ahí disfrutá, porque el sexo es una bendición dentro de las normas de Dios. ¿Me están entendiendo acá? Pero esa viejo. Pastor, eso. Que querramos acomodarlo a manera como yo pienso, como yo quiero, lo puedo hacer perfectamente. Pero después, el lugar en la carrera lo va a marcar. Y necesitamos volver a Dios. Esa gente eran los que vieron cómo Dios luchaba por ellos. Y no cuidaron la relación con Dios. No iban primero, sino que se debilitaron. Y el espíritu de Amalek no puede tocar a los cansados, pero tiene servido a los débiles. Cuando vos estás enojado con alguien y no querés perdonar, cuidado, porque el enemigo está cerca. Cuando en este lugar servimos a Dios, todo bien, pero cuando estamos en nuestro secreto, cuidado, santos no nos hace congregarnos, santos nos hace vivir aún haciendo las cosas bien cuando nadie nos ve. Y volver a Dios, ¿sabe qué significa? Es entender la carrera. Y la carrera es muy linda. Y el que te hizo nacer, el que te soñó ganador, también sabía que nos podíamos equivocar. Decí conmigo, de carne somos. Y él dijo, yo sé que un día me vas a necesitar. Y voy a estar para bendecirte. y en esta noche, el que tuvo la idea de crear al hombre y le puso naturaleza divina, que lo hizo con ganas y con fuerzas, en esta noche está acá. El que le sopló el aliento de vida a Adán, el que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, en esta noche está acá. El mismo. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero él y su palabra no pasarán jamás. Y la propuesta sigue siendo la misma. Quiero bendecirte. Ponete de pie. Poneme el último pasaje, por favor. Forjen espadas con asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde, ¿qué cosa? Soy un valiente. Reina Valera dice, diga el débil, fuerte soy. El enemigo dice, naturalmente estás débil, cobarde. y el enemigo sabe que sale a pelear perdiendo. Porque Amalek sabía que si iba por el frente, chau. Y Amalek se burló de Dios al tocar al pueblo de Dios. y Dios dijo, no ha tenido en cuenta que yo soy el rey de este pueblo. ¿Quién es Amalek para tocarme a mis hijos? Sí, sí, yo mis hijos tengo de los que trabajan, tengo de los que van primero, tengo de los que se esfuerzan y se cansan, pero también son mis hijos los que se equivocan y van último. aunque estén débiles, aunque vayan rezagados, de ellos es la carrera, porque que el enemigo no toque a los escogidos, que el enemigo no toque a tu familia, que el enemigo, estoy hablando a los primeros, pero también estoy hablando a los que nos equivocamos, a todos somos y Dios te hizo nacer, en esta noche te dice, te hice nacer, no para que el enemigo te toque, te hice nacer, para que en esta noche vuelvas a mí, que te abraces a mi presencia, que sepas que te amo, que sepas que te levanto, vamos. Amalek vino por detrás, porque todo lo que no viene por el frente y viene por detrás es del enemigo, toda traición es del enemigo y el enemigo sabe que cuando el último está desmotivado, el último se distrae, el enemigo nunca va a ir al primero porque el primero está pensando en ganar y si se le cruza al enemigo lo pasa por arriba, pero el enemigo le dice al último hola, ¿cuántas veces nos hemos hecho un selfie con el enemigo? nos hemos abrazado a cosas que no nos hacen bien, tenemos costumbres que lastiman nuestro espíritu y eso nos debilita y el enemigo sabe y después te dice pero para qué no, no vaya así es lo mismo, no es lo mismo señores, ustedes esta iglesia casi llena está diciendo que aunque esté cansado yo estoy cansado pero no estoy débil yo estoy acá porque le creo el que me hizo nacer me da la vida estoy, estoy, estoy y puede que el enemigo te haya querido tocar pero no le va a salir gratis dice que Dios le dice Moisés detente al que estaba cansado al que estaba trabajado espera un poquito algo está pasando allá llamame a los hombres valientes como me gusta esto y salgan a pelear contra Malek ¿me escucharon eso? decí conmigo los que vamos primero por regla tenemos que pelear si tocan a uno de los nuestros en la etapa de hoy el piloto de rally Peter Hansen una leyenda viva ganó 12 rallies 6 en moto 6 en auto iba primero ganar el rally te da un prestigio internacional se está corriendo el Dakar termina el sábado hubo un accidente grave de otro piloto él está yendo primero se detiene pide auxilio los pilotos que vienen esto ocurrió hoy los pilotos que venían persiguiendo no en la lucha por el primer puesto pasan 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 y él no importa se detiene múltiple campeón gracias a la intervención de este este piloto la ayuda vino a tiempo y se salvó la vida de un corredor cuando llegó le dijeron ¿qué te pasa? ¿qué sensaciones tener? saber que estabas primero en la general estabas camino a tu campeonato y que por ayudar a alguien pierdas tu lugar quedaste último y él dijo no hay premio sin valores y el valor más grande y mi premio más grande es ayudar al que se cae cuando los organizadores se enteraron todo esto rápido rápido se presentaron algunos de los directores de otros equipos y juntos directores de otros equipos y los organizadores de la carrera es un ejemplo de piloto le vamos a devolver el tiempo perdido y automáticamente ahora está yo no sé si alguien me está entendiendo pero Dios te puso para que vayas primero y que cuando haya alguien que se cae somos un equipo ¡Gol! 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 ¡Gol!